Por escasez en productos de empaque, envasado y producción, la cerveza podría sufrir baja oferta y por ende un aumento de precios en diciembre, mes clave para este sector por la celebración de las festividades navideñas y año nuevo. Esta situación se ha visto reflejada en los vendedores de la bebida embragante Aldetal en Bogotá, quienes informan que ya no pueden solicitar grandes cantidades de canastas de cerveza, sino que están limitados a un determinado número de unidades. Además, los tenderos señalan que tienen que entregar el envase correspondiente a la marca para así poder recibir las botellas llenas, a lo que se suma el incumplimiento de las compañías y el aumento de precios. Al parecer, la crisis global de la cadena logística de transporte marítimo, que tiene en aprietos a diferentes sectores, también estaría generando esta alerta en la industria cervecera de Colombia. Fuentes de Bavaria, principal empresa comercializadora de este producto en el país, les han dicho a medios de comunicación como Valora Analytic y El Tiempo que la contingencia internacional de contenedores ha ocasionado escasez en el suministro de vidrio, cartón y aluminio para latas, afectando así el empaque del licor. Al respecto, Javier Díaz, presidente de la Asociación Nacional de Comercio Exterior, dijo que esta crisis también ha generado demoras en insumos claves para la producción de cerveza, como lo son la cebada, el trigo y el lúpulo. No obstante, las fuentes de Bavaria le confirmaron a El Tiempo que la compañía ha redoblado esfuerzos para reducir al máximo la baja oferta de cerveza en vísperas decembrinas. Para ello, han optimizado su capacidad de producción con ampliaciones en las cervecerías de Tocancipá y Tibasosa, las cuales generarán más de 2 millones de hectolitros adicionales. De acuerdo con Valora Analytic, las marcas de Bavaria han incrementado sus precios en un 17%, mientras que las correspondientes a la central cervecera de Colombia lo han hecho en un 19%. El medio afirmó que la cerveza Águila de Bavaria en vidrio de 330 ml pasó de costar $42.300 a $49.800, mientras que la cerveza andina de la central cervecera de Colombia en esa misma presentación pasó de $41.400 a costar $49.400.